... Buenas y bienvenidos a La Mirada de Cáceres... ...a tan son una semana de la Feria de San Fernando en Cáceres... ...ya comienzo a leer a Cacharritos y Casetas... ...este fin de semana comienzan las preferias... ...el anticipo de una de las ferias más esperadas... ...por todos los cacereños y alrededores de la ciudad... ...desde hoy viernes el recinto de Ferial de Cáceres... ...claro para acoger a todos aquellos que quieran acercarse... ...y disfrutar de las atracciones y las casetas... ...que se han instalado en el ferial... ...según se publicó hace unas semanas... ...11 casetas confirmadas de las 24 disponibles en el recinto... ...que vuelven tras tres años sin ellas... ...ya que el año pasado se prohibió la instalación de estas. Como hemos anunciado vuelve a celebrarse la Feria de San Fernando de Cáceres... ...en sus fechas habituales desde el 23 al 29 de mayo... ...después de que en 2020 se cancelase por la pandemia... ...y en el año 2021 se retrasase al mes de septiembre por el mismo asunto... ...se celebra como todos los años en el recinto ferial de Cáceres... ...a las afueras de la ciudad... ...la programación está llena de eventos para todas las edades... ...desde espectáculos, de música, muestras de artesanía... ...atracciones, fuegos artificiales, conciertos... ...una feria que se prevé que sea multitudinaria... ...después de ver la asistencia al WOMAD hace dos semanas... ...más de 140.000 asistentes en sus cuatro días. Este viernes 20 de mayo la ciudad de Cáceres se llenará de pianos... ...gracias a la iniciativa Tu Ciudad se llena de pianos. Gracias a esta iniciativa, llevada a cabo por la Fundación Jesús Serra... ...y el concurso internacional de música María Canals... ...se colocarán ocho pianos de cola en ubicaciones icónicas de la ciudad. Estas ubicaciones son la Plaza Mayor, el Foro de los Balbos... ...la Plaza de las Claras, la esquina de la calle San Pedro con Donoso Cortés... ...la Plaza de San Juan, la Plaza Santa María y la Plaza de las Veletas. Dichos pianos estarán en disposición de los viandantes... ...que deseen hacer uso de ellos y demostrar así sus dotes musicales. Estos pianos estarán disponibles entre las once y las ocho de la tarde... ...y se anima a compartir tanto vídeos como fotografías en redes sociales... ...acompañados del hashtag Pianos Cáceres. Tanto para celebrar y recordar que hubo un día en el que el hombre llegó a la luna... ...como para contemplar la belleza de nuestro satélite... ...desde un lugar privilegiado en el mundo como es la ciudad monumental de Cáceres... ...se llevará a cabo el Festival Plenamun. Desde la pasada noche del día 16 de mayo hasta el próximo mes de octubre... ...un calendario de actividades coincidiendo con las noches en que está prevista la luna llena. Esto será posible gracias a la Asociación REA... ...recreación histórica extremeña asociada... ...con la implicación de colectivos y asociaciones locales... ...y la colaboración de entidades, empresas e instituciones... ...que hacen posible que el Plenamun sea realidad. Este festival medioambiental, cultural, artístico y popular... ...regresa a su formato original desarrollándose en la zona alta de la ciudad... ...San Mateo-San Pablo-Beletas. Además, cada noche que se realiza este festival... ...se llevará a cabo un apagado de las luces artísticas... ...de los monumentos del Centro Histórico... ...por parte del Ayuntamiento de Cáceres... ...a modo de compromiso de conservación y respeto del medioambiente. Desde el Ayuntamiento, hacen un llamamiento... ...a que los cacereños puedan demostrar también su compromiso... ...apagando las luces de cada casa... ...y sacando velas a balcones y ventanas. Este próximo domingo 22 de mayo, en la ciudad de Elda... ...el cacereño se jugará los play-offs de ascenso... ...a Primera Real Federación Española de Fútbol... ...tras acabar tercero en Liga con 61 puntos... ...por detrás de Córdoba y Mérida. Por lo cual, este domingo, a las siete y media de la tarde... ...en el Estadio Pepico Amat... ...los verdes se verán las caras frente al Teruel... ...en el primer partido de los play-offs de ascenso. Para conseguir el objetivo de descender... ...el cacereño necesitará ganar el primer partido... ...contra los turolenses... ...y unos días más tarde jugará el último partido... ...en el cual, si gana, logrará el ascenso a Primera RFEF. Para aquellos aficionados que quieran viajar hasta Elda... ...el club pondrá un autobús a un coste gratuito... ...que saldrá el domingo 22 a las siete de la mañana... ...desde Múltiples... ...y la vuelta será al finalizar el partido. Además, el club colocará una pantalla gigante... ...en el Estadio Príncipe Felipe... ...para que los aficionados que no puedan viajar... ...disfruten de los play-offs. La pantalla se colocaría tanto para vivir al cacereño Teruel... ...como para una hipotética final en caso de la clasificación. Esta semana la Agenda Cultural de Cáceres... ...hoy día 20 de mayo... ...tenemos en la Fermoteca de Extremadura... ...a las 8 y media de la tarde... ...el acontecimiento de un largometraje... ...de 1 hora y 40 minutos de duración... ...ambientado Francia en el año 1963... ...an, una joven y brillante estudiante... ...con un futuro prometedor... ...descubre que está embarazada... ...y de la noche a la mañana... ...ve truncada la oportunidad... ...de terminar sus estudios... ...y huir de las asfixiantes restricciones de su entorno... ...con los exámenes finales acercándose... ...y el vientre que no para decrecer... ...han decidido actuar... ...incluso se supone confrontar la vergüenza, el dolor... ...y hasta ir a la cárcel por ello. También hoy y mañana... ...Burnin se podrá escuchar y disfrutar... ...aquí en Cáceres en el Gran Teatro... ...a partir de las 9 de la noche... ...Burnin lleva 40 años en el Calendelero... ...y han sobrevivido a sus trágicas... ...a sus tragedias personales... ...y a los cambios propios de la música. Mañana sábado también en el Gran Teatro... ...por la tarde a las 8 y media... ...se podrá ver la obra de teatro... ...Muerte de un viajero... ...trata sobre William Loma... ...un viajante de 60 años... ...gran trabajador... ...que desea jubilarse y vivir plácidamente... ...con su familia... ...ha vivido con la obsesión de gustar a la gente... ...pero un día descubre que después... ...de tantos años en el trabajo... ...apenas lo recuerda... ...una obra protagonizada por el reconocido actor... ...Izmano Larias. El día 21, 28 de mayo y el 4 de junio... ...en la Sala Maltravieso de Cáceres... ...se podrá ver cantarán a través a ciclo... ...conciertos acústicos... ...con varios artistas durante los tres días... ...el comienzo será a las 8 y 20 mañana... ...y el próximo 28 y 4... ...a las 8 de la tarde.